La película Iron Man 3 se trata de Iron Man, quien tiene problemas para dormir, que se preocupa mucho por proteger a aquellas personas que él quiere, y cuando sí duerme tiene muchas pesadillas y muy feas, tiene pesadillas que le arrebatan a eso que tanto quiere y que quiere proteger tanto. La película llega a un hombre muy malo que quiere deshacerte de Iron Man porque no cree en los seres, cree que los héroes no son reales y que no sirven para nada. Él ataca la casa de Iron Man y casi lo mata. Iron Man pierde casi todos sus trajes menos uno que arrastra por la nieve. Yo creo que a lo mejor será el traje que llevaba puesto cuando se fue y cuando cayó en la nieve. Espero que esta película esté muy buena y divertida. Con mucha acción.